Espacio Sonoro 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 Pasaron y pasaron muchos días Y sigo con el mismo problema Yo me encontraba en mi habitación De pronto a mi puerta alguien llamó Yo me escondí en un rinconcito Para mirar al que llegaba Así fue que pude darme cuenta Que llevaba chimesito a mi negrita El que comía en mi casa Y es que los chismes corren de aquí pa' allá, de allá pa' acá Y por nuestro hogar Quieren acabar El que los vecinos eran El que comía en mi casa Ese condenado Me quiere caluñar Que tengo mucha herva Y la mía se quiere llevar Espacio Sonoro Agártate Ya no tienes quien te brinden Ya no tienes quien te brinden Un buen palerro y amistad verdadera Ya no tienes quien te brinden Como comíamos en casa Después de la pantera Ya no tienes quien te brinden Esos fueron testigos Pedrito y Julián Ya no tienes quien te brinden Como te trataba con sinceridad Espacio Sonoro